Bien, pues buenas tardes, muchas gracias. Jaime Rivalaigua, residente y director técnico de la Fundación para la Investigación del Clima, por aceptar participar en este proyecto y en esta entrevista, pues para conocer un poco tu opinión respecto a este tema. Bien, si te parece, vamos a dar comienzo con la primera cuestión, que, bueno, lo que nos gustaría saber es respecto al cambio climático que están sufriendo las montañas del Pirineo. ¿Nos podrías destacar alguna de estas consecuencias que se están viviendo? Sí, bueno, sin duda el aumento de las temperaturas está teniendo un impacto muy claro en los Pirineos. Lo que afecta a los glaciares es uno de los mayores, de los impactos más visibles, digamos, por ejemplo, y se está acelerando más de lo que se preveía, por ejemplo, del glaciar de la Metro, se esperaba, los modelos hace 10 años estaban indicando que para mediados de siglo podría extinguirse. Ahora ya estamos en que se va a extinguir, si no es en esta década, o sea, en los próximos 10 años, probablemente en los próximos 10 años ya habrá desaparecido. Entonces, los glaciares sin ninguna duda están teniendo impactos importantes, pero también los ecosistemas, o sea, está habiendo unos aumentos en la evapotranspiración debido a, sobre todo, el aumento de la temperatura, que está haciendo que los ecosistemas estén saliendo de sus condiciones óptimas y se están viendo ya poco a poco desplazándose algunos de esos ecosistemas, algunas de esas especies, en general, hacia cotas más altas para volver un poco a temperaturas un poco más frescas, pero sí, sí, se están viendo impactos, claro, también en la disponibilidad de agua, también está habiendo ya algunos impactos y, sí, sin duda ya hay unas consecuencias claras que no pueden explicarse si no es por el cambio climático de origen humano. Bien, y un poco desde tu experiencia, ¿cómo valoras esta cuestión y en relación también al sector de la nieve? Bueno, pues el sector de la nieve, desde luego, se está viendo y se va a ver muy afectado porque el aumento de la temperatura va a tener un impacto claro, está reduciendo, ha venido reduciendo y el problema es que esto va a más, o sea, no se para donde estamos ahora, que ya los últimos años han sido muy malos, pero todo indica que esto va a más y eso significa que se reduce el periodo, digamos, de la temporada porque los veranos son más largos, los inviernos más cortos, cada vez nieva más tarde y se va la nieve antes, entonces tenemos un panorama bastante complicado. Las soluciones a través de innovación artificial, etc., pues también se ven comprometidas porque las condiciones al final meteorológicas también tienen una influencia y va a dificultar, va a haber muchas más situaciones en las que no haya esas posibilidades de hacer innovación artificial y además los costes van a ser cada vez mayores, o sea, cada vez va a ser más costoso hacer porque las condiciones meteorológicas van a ser más adversas, ¿no? Entonces, para el sector de la nieve, desde luego, no pinta muy bien con los cambios que esperamos, pero insisto, no solo para el sector de la nieve que también el sector, o sea, la biodiversidad en general y las consecuencias que eso va a tener para otros tipos de turismo y para los ecosistemas de la zona, pues van a ser francamente complicados, sí. Bien, siguiendo un poco lo que comentas, claro, el sector turístico, como tú bien dices, no solamente el de nieve, sino el sector en general, es muy relevante en el Pirineo, además, especialmente en algunas zonas, en algunos macizos en invierno por lo que comentas, respecto a esta situación ya presente y que se está dando y futura, ¿se tiene que adaptar este sector turístico al cambio climático? Eso sin duda, este sector quizá uno de los primeros pero es que realmente deberíamos afrontar la adaptación de una forma muchísimo más decidida que lo hacemos ya no hay ninguna duda, primero, que el clima ha cambiado de forma muy significativa y que ya deberíamos estar adaptándonos a ese cambio, pero es que además tampoco hay prácticamente ninguna duda la ciencia no lo duda, la ciencia no es infalible y podríamos equivocarnos todos, pero las probabilidades son muy pequeñas de que nos equivoquemos en afirmar que los cambios van a ir a más y de forma significativa, como hemos visto que han evolucionado en la última década en las temperaturas, por ejemplo entonces, la adaptación es ya una irresponsabilidad no afrontarla de forma decidida porque está claro que las condiciones han cambiado y van a cambiar todavía más y cuando las cosas cambian hay que adaptarse a la nueva situación no afrontarla de forma rigurosa, de forma sistemática de forma generalizada, que no se queden estudios de adaptación en puntos concretos para sectores concretos sino que se extienda a todo el territorio y a todos los sectores que se van a ver afectados es una realidad que estamos tardando mucho en asumir y en poner en marcha y en el sector de la nieve, pues uno de los que más sin ninguna duda deberían seguirse los pasos para afrontar la adaptación lo primero que hay que definir es de forma precisa a qué tenemos que adaptarnos es decir, simular de forma precisa cómo va a ser el clima en la zona en la que estemos interesados intervenir luego tenemos que analizar eso cómo va a impactar al sector a través de diferentes variables derivadas que aparte de información puramente climática traduzcan esa información climática en cómo va a afectar a cada uno de los sectores y en este caso al de la nieve pues viendo eso cuántas condiciones para poder generar cuántos días van a ser posibles generar nieve artificial en el futuro toda esa información tendrían que obtenerse a través de estudios de adaptación que ya sabemos cómo hacerlo desde las últimas décadas digamos el trabajo en este campo ha avanzado mucho y ya hay técnicas concretas para hacer estos estudios para finalmente identificar esos impactos muy concretos en esta zona concreta el impacto va a ser este y poder proponer medidas de adaptación ya específicas, concretas qué hacer, en qué lugar no algo generalizado pues las estaciones tienen que subir de cota bien, bien pero ir más allá para ver oye pues mira parece que en este valle en concreto pues se puede aprovechar esta circunstancia y luego supongo que los estudios de adaptación les llevará también a decir que van a verse los días de nieve sensiblemente disminuidos y que tienen que buscar otras alternativas de turismo para adaptarse al nuevo clima Sí, siguiendo un poco esto último que mencionas claro, más concretamente lo que respecta al modelo de gestión de las estaciones de esquí ¿cómo debería digamos adaptarse también y reinventarse según esta situación que estamos viendo? Bueno, yo no soy experto en ese tipo de soluciones la sensación que da es que si a ver si la adaptación tampoco puede ser a costa de cualquier cosa quiero decir la adaptación poniendo abriendo más pistas subiendo más arriba o poniendo más cañones o tal pues eso tiene un coste ambiental para la sociedad en general que tampoco puede permitirse entiendo yo que las entidades las explotaciones privadas pues puedan adaptarse a cualquier coste para la sociedad entonces pues hombre a mí me gustaría que fuéramos transicionando hacia una gestión en la que también la administración pues pueda participar en todos estos análisis y aportar también pues sus condiciones y digamos algunas reglas del juego que puedan no ser tan convenientes para la inversión privada pero que que sean necesarias por un lado para por el tema ambiental y por otro lado pues también eso para favorecer otros tipos de desarrollos territoriales que sin ser tan altamente lucrativos y son interesantes y y pueden ser compatibles más compatibles que la pura explotación con estaciones de esquí sí porque bueno se ha escuchado y también hemos mencionado previamente que comentabas que bueno pues que el tema de la nieve artificial es como una de las principales soluciones por así decirlo realmente es es viable es un poco optimismo tecnológico y y también bueno si realmente existirían otras medidas concretas de adaptación para para este sector vamos yo que sea una medida de adaptación no es que lo diga yo entiendo que es lo que las estaciones de esquí pues más o menos vienen a decir bueno pues nada pues ya pondremos más más cañones y y se soluciona el problema y eso pues no yo creo que no es que no es adecuado y que con un estudio de adaptación en el que se vean bien qué condiciones va a haber en el futuro pues los números acabarán indicando acabarán indicando eso y ya digo yo no soy no no tampoco tengo tanta experiencia en el campo de alternativas pero pero entiendo que que otros turismos de invierno que no requieran unas condiciones tan tan concretas como requiere el 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 turismo de esquí tal y como lo entendemos hoy en día pues sí deberían ser poder tener cada vez más más cabida ¿no? en vez del esquí alpino pues el esquí de travesía este tipo de soluciones que probablemente requieran unas condiciones menos menos exigentes pues no sé tendrían que estudiarse alternativas que que permitan complementar la reducción de ingresos que o la reducción de 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 las temporadas de esquí que está habiendo y que yo creo que es que ya o sea ya no lo tienen que tener muy claro si es que ya lo están viviendo en estos últimos años y respecto a la mala adaptación que puede darse ¿cómo deberíamos abordar esta cuestión? sí la mala adaptación al final es eso adoptar medidas que en vez de adaptarte a las condiciones reales del futuro pues te pongan incluso todavía peor o bueno o no sirvan para nada que al final sería gastar el dinero tontamente ¿no? entonces la mala adaptación la mejor vacuna contra la mala adaptación es estudios rigurosos de adaptación que que den todos los pasos de forma sistemática que analicen muy bien a qué hay que adaptarse cómo va a ser el clima del futuro en los aspectos que interesen a cada sector en la zona de interés porque sabemos que el cambio climático tiene causas globales pero las consecuencias los impactos son locales son diferentes en puntos relativamente próximos entonces ese análisis local hay que hacerlo para identificar lo mejor posible a qué nos tenemos que adaptar y luego pues que se hagan propuestas de adaptación honestas y coherentes verdaderamente con las condiciones que se esperan a futuro que no nos engañemos diciendo bueno pues ahora vamos a de esta manera vamos a poder solucionar un problema que no va a ser verdaderamente una solución sostenible a futuro ¿no? entonces la mala adaptación es un problema serio porque no no tantísimas veces se incluso en proyectos que en teoría son de adaptación se atiende con el rigor necesario a que lo que propongamos hacer para afrontar las medidas que las soluciones que se proponen van a ser coherentes con el clima que se espera a escala local en el futuro en la zona ¿no? aparte de otras variables que además del clima también pueden afectar ¿no? pero bueno aquí estamos hablando de la parte de que no tomemos medidas que luego no sean no sean compatibles en el futuro entonces bueno pues eso abrir una un área esquiable si en el futuro no va a tener suficiente innovación pues no no tiene sentido Sí y comentabas también el tema de bueno la participación o de la administración en esta posible regulación frente a algunas medidas de adaptación en el caso por ejemplo de Francia que es el país de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones en estaciones de esquí se están realizando ya algunas recomendaciones como por ejemplo la cámara de cuentas en la que bueno plantean pues que no que no se faciliten ayudas públicas a instalaciones que no hayan realizado pues un plan de adaptación ¿no? ¿estas medidas crees que serían viables en España o se podrían plantear medidas similares un poco siguiendo esta línea Sí, sí desde luego esta necesidad de que todas las actividades tengan un análisis de cómo les va a afectar el clima futuro creo que debería ser una exigencia desde luego por lo menos para no recibir ayudas públicas si no las haces pero incluso ir más allá yo recuerdo cuando cuando empecé después de acabar la carrera empezaba lo de la evaluación de impacto ambiental que supuso un cambio totalmente radical en cómo defendíamos el medioambiente porque antes se hacían proyectos de una carretera o lo que fuera sin analizar sin necesidad de analizar qué impacto ambiental iba a tener cuando se exigió hacer ese análisis pues la protección del medioambiente pasó a tener muchísimo no digo que todo el que debería pero bastante más más se defendía mucho mejor y ahora mismo en la situación en la que estamos debería empezar a exigirse eso o sea para cualquier actuación para cualquier remodelación para cualquier medida que se tome cuya vida se prevea que se prolongue algunas décadas debería estar debería exigirse y en esa línea va la legislación tanto europea como española y exigirse cada vez más que sí, sí pero previo estudio del impacto no solo del impacto ambiental actual sino del impacto que el clima del futuro puede tener en esa actividad entonces la exigencia de a ver no nos hagamos trampas al solitario si quieres plantear si quieres una ayuda si quieres plantear una remodelación vale pero jugando claramente vamos a ver esto cómo se va a ver afectado por el clima futuro en mi opinión sería una decisión que ya digo como en su momento fue la de la evaluación de impacto ambiental permitiría evitar muchas decisiones que luego serán que en el futuro serán errores ambientales graves porque habrá sido hacer una hacer una una actividad que habrá costado un dinero habrá tenido un impacto ambiental habrá tenido que luego no tiene viabilidad en el clima del futuro y empezar por no dar ayudas si no se hace pues es una solución desde luego un pasito hacia ahí totalmente de acuerdo sí bien estamos hablando de adaptación comentando varias cuestiones al respecto pero en cuanto a la mitigación del sector de la nieve se tienen identificados esfuerzos que sean relevantes para reducir este impacto en el clima yo ahí no te sabría no te sabría contestar exactamente o sea de forma precisa nosotros trabajamos sobre todo en adaptación pero vamos el análisis de de las emisiones asociadas a los diferentes sectores la Oficina Española de Cambio Climático es responsable de hacer ese análisis y entiendo que sí que debería que debería estar bastante claro ¿no? y probablemente entre la energía y el gasto de agua que supone la inibación y probablemente sobre todo el gasto asociado al desplazamiento de los esquiadores a la zona de montaña con también el impacto que eso tiene en tener que tener las carreteras y mantenimiento y los tratamientos antihelada todas esas cosas pues ahí seguro que el sector transporte es un un gran causante de las emisiones ¿no? entonces ahí seguro que hay números que indican que qué impacto se está teniendo y seguro que también hay posibilidades de mejorarlo pues con soluciones de de transporte que sean más colectivas más más sostenibles bueno ahí seguro que también en la parte de mitigación hay cosas que se pueden mejorar sí sí efectivamente el alcance 3 que bueno quizás sigue siendo un poco tema pendiente pero es cierto que dentro del cálculo de la huella de carbono pues este alcance 3 se ve bastante digamos condicionado por este traslado de los esquiadores o bueno de las personas usuarias a las estaciones de esquí por tanto pues sí tendría que ser un tema que se debería de abordar con mayor detalle bien para finalizar sí que bueno nos gustaría que nos dieras como una conclusión final un cierre de todo esto que hemos estado comentando bueno pues la conclusión en general que tanto para el sector de la nieve pero especialmente para el sector de la nieve es la necesidad de adaptación y es para afrontar la adaptación de forma de forma sistemática debería haber muchos más personal técnico que 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 tuviera conocimiento sobre ello tenemos una un déficit que creo que no estamos en España cubriendo a la velocidad que se debería que es empezar a incorporar esta esta disciplina de la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores en en todos los las carreras técnicas o sea realmente prácticamente casi todas las carreras técnicas desde arquitectura ingenieros de caminos ingenieros forestales agrícolas urbanismo o sea casi todas las carreras técnicas de donde salen digamos los tomadores de decisiones o algunos de los tomadores de decisiones deberían tener esta esta materia de la adaptación de una manera mucho más o sea de una manera porque ahora mismo es que no hay prácticamente nada para que hubiera una generalidad de técnicos con esa capacidad de hacer algunos estudios y afrontar la adaptación de una manera mucho más sistemática eso que no se queden estudios concretos en zonas concretas vale fenomenal perfecto pues muchísimas gracias por tu participación y por tus respuestas venga pues nada gracias a vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver